Como están vestidas Muchachos, por ejemplo, miren a esta chica, miren Una vueltica, una vueltica Miren Miren al monstruo, míralo Hay perro, ¿cómo estás, tío? Una amiga bastante íntima de la cantante colombiana Shakira Acaba de revelar que ella no estaba de acuerdo con terminar la relación junto a Gerard Piqué Incluso se dice que ella le hizo una desesperada petición al futbolista Parece que Shakira vivió un momento bastante triste Ya que ella al parecer hizo todo lo posible por salvar su relación A través de una entrevista, esta persona comentó Está tan mal anímicamente porque no se lo esperaba Habían tenido problemas cuando visitaron Orlando en enero Pero no pensó que era para tanto Cuando regresaron a Barcelona Piqué le dijo, me voy de la casa, quiero separarme Tras esta súper inesperada situación Shakira primero pensó en sus hijos Y ante la desesperación de poder retener al futbolista Parece que Shakira le planteó la idea de ir a terapia de pareja Pero Piqué se negó rotundamente Parece que el futbolista ya le había dado la vuelta a la página Uno de los principales rumores acerca de esta separación Es que Gerard Piqué le puso el cuerno a la cantante Y ella los cachó Al enterarse Shakira de esta infidelidad Parece que se dio cuenta de que ya no había nada por hacer Pero lo que más le preocupa al futbolista español son sus hijos Al parecer Shakira está pensando muy seriamente En la posibilidad de irse de España junto con sus hijos Algo que le preocupa demasiado a Piqué Pues sabe que dejaría la posibilidad de ver a sus hijos tan seguido A pesar de que Shakira hizo todo lo posible por arreglar sus contratiempos Piqué ya le había puesto un punto final a su historia de amor Tras esta ruptura también se supo que Shakira Corrió de la casa a Gerard Piqué Pero ahora comentan que fue él quien dejó a la cantante sola Esto fue revelado a través del programa El Gordo y la Flaca Programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan Tania Charry también comentó que por todo lo que está viviendo con Piqué Shakira ha bajado muchísimo de peso Además su estado anímico no ha sido muy bueno Laura y Lorena, conductoras de este podcast También revelaron que ambos famosos están teniendo reuniones con sus respectivos abogados Para definir cuáles son los bienes que tienen en común Y qué es lo que va a pasar con la custodia de sus hijos Se dice que Shakira por su parte quiere irse a Miami, Estados Unidos Mientras que Piqué dice que ellos son de Barcelona y que ahí se deben de quedar Como Cereza del Pastel en El Gordo y la Flaca se dijo Que si todavía no salen a la luz fotografías de Piqué con la presunta tercera en discordia Es porque el futbolista español tiene comprados a todos los paparazzis del lugar Por lo que evita que alguna fotografía salga a la luz Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye